Mañana amor No estaré más cerca de ti ¿A dónde voy? Mejor que yo lo sabes bien Sueño en lugar Y que mande, que mande el corazón No esté llorar, no esté llorar Que es para ti el amor No quiero marcharte Pero esto es más inmenso que yo Si llegas a odiarme Sabré que más me quieres amor Junto y aparte, oh no Junto y aparte por favor No esté llorar, no esté llorar Que es para ti el amor De ti aprendí que un sueño se ha de perseguir Que aquí no hay más que hallar su propia identidad Junto y aparte que aquel camino No haremos con la fe Junto y aparte que aquel camino No haremos con la fe No quiero marcharme Pero esto es más inmenso que yo Si llegas a odiarme Si llegas a odiarme Sabré que más me quieres amor Junto y aparte, oh no Junto y aparte por favor No esté llorar, no esté llorar Que es para ti el amor Demostremos madurez Aunque sea por una vez Este escrito que tu amor Fue el que me hizo renacer No te llenes de rencor Este de vuelta, este tren La estrella que busco amor Es un centímetro en mi piel No quiero marcharme No quiero marcharme Pero esto es más inmenso que yo Si llegas a odiarme Sabré que más me quieres amor Junto y aparte, oh no Junto y aparte por favor No esté llorar, no esté llorar ¿Qué es para ti el amor?